Chicas, mi nombre es Gael para los que no me conozcan y bienvenidos otra vez a mi canal Pero antes de empezar, los quiero invitar a que le piques a ese botón rojo que está aquí abajito que dice subscribe o suscribir y créanme, no te vas a arrepentir, te van a encantar mis videos y los voy a querer mucho Y ahora sí, vamos a empezar Como vieron el título, hoy les traigo el unboxing de... un unboxing de Bootsy Char ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a respirar? ¿Vas a respirar atrás? Déjame terminar Bueno, hoy vamos a hacer el unboxing de Bootsy Char Ya tenemos la cajita Este, ya le quité lo que es la cinta Así que vamos a abrirla Porque muero por abrirla Bueno, bueno, bueno El primer producto que veo, mejor dicho Lo primero que veo son estas brochas Este pack de tres Es de la marca Chrome 3PC Pro Brush Trio Están muy bonitas Este es como de blush Vean es esta Está súper bonita Son rosa con blanco Están súper bonitas Estas también Estas también Déjenme ver si encuentro No trajo la hoja con su precio Con el precio de cada uno Con el precio de cada uno No me la enviaron En fin Bueno, son estas tres Otra cosa también que veo Es de la marca Perds Es este de aquí Es un Pumping Lip Exfoliator Exfoliante No sé esto Cómo va a funcionar En mis labios Pero es un exfoliante Para labios Al parecer eso Es que Pumping Lip Exfoliante Ajá Es un exfoliante Para labios No sé Está súper raro De igual forma Les voy a confirmar Si realmente es un exfoliante Para labios Otra cosa que veo Es un delineador De la marca Vintage By Jessica Libieskin Es este de acá Vean En color negro No sé No sé No me está agradando mucho Honestamente ¿Para qué les digo mentiras Si no? O sea Ok Las brochas están padres Esto honestamente No creo ocuparlo Y un delineador De verdad O sea De verdad Algo bueno Que sí veo Es de la marca Cover FX Es este de aquí Y es un Shimer Es un Shimer Es un Shimer Pero déjenmelo veo Ok Es un Shimer Lo puedo usar En donde yo quiera En sí es para ojos Porque aquí dice Perfecto O sea Es perfecto Para ojos Pero que lo puedo usar En donde sea Es este de aquí Y creo que es lo único Que me está gustando Yo honestamente Esperaba más Sí Sí creo que sí Está bonito Vamos a hacer Un pequeñito Swatch Para ver Que tan brilló Wow Sí Eso sí Está súper Pigmentado Tiene Demasiado Brillo Vean Tiene Demasiado Demasiado Brillo Y ya Por último Y Ay no Definitivamente Este mes No me gustó Vean Ya es lo último Ya Es de la marca Ofra Me mandaron Esto Que es para Ponerlos Las sombras Aquí Que tienen Imanes Y Me mandaron Un De Ofra Cosmetics Un blush De hecho Este blush Juraría Que lo tengo Déjenme ver Si es Este mismo Vean Ya tengo Dos En eso Sí me agradó Porque este Justamente Me lo quería Comprar nuevamente Ya Sí aún Tiene Pero Me gustan Más Así No sé Yo esperaba Más Este mes Honestamente Vi unas sombras De ojos Que es lo que Le decía Al gordo Que me Llamaba Mucho la atención Que eran De Urban Decay Ah Esas yo las quería Y me mandaron Esto No sé Y luego El delineador Veamos Qué tal Pigmenta El delineador Ok Sí pigmenta Bien Está súper Bien pigmentado Lo que no Sigo sin entender Es este Labial Ok Ya veo Si es un Oh Ya Ya veo Chicas Si es un Escoliante Hagan de cuenta Que la barra Literalmente Es de azúcar Entonces al momento Que entre el contacto Con tu piel Vean No sé Si la cámara Logre verlo Es que es muy Transparente Pero el caso Es que al momento Que toca la piel Se empieza A deshacer Y este De acá Está súper Padre Este pigmento De acá Está muy bonito Me agradó Mucho Para ponerme En los ojos Lástima Que ahorita Traigo los ojos Arreglados Y no Si me lo pongo Pero vean Vean Por favor Qué bonito Creo que es lo que Más me ha gustado Y lo de Ofra Sí Más o menos Sí me gustó No les voy a decir Que no Pero yo esperaba El otro Ni no Esto Que No sé No sé si realmente Lo voy a ocupar O no Yo creo que le voy a poner A este mes A Bootsy Chan Unas Que serán Buenas Tres Tres estrellas amor Tres ¿Tú crees? Dos puntos Dos puntos Cinco estrellas Bueno miren Vean Aquí está La pruebita Y lo ponemos acá Y ya ahí se sostiene Aquí se queda Ya ven O sea Eso sí está padre Pero ya tengo uno Ya de esos Tengo uno Que tengo Tengo Este es el mismo Que acá Obviamente este Ya lo tengo Un poco más usado Pero estos son Como que De mis favoritos Este Y no sé Honestamente Yo esperaba más Qué lástima Que nada más Me mandaron Esto Yo quería El otro De hecho le decía Al gordo Que lo voy a tener Que comprar Porque lo vi Me gustó mucho La alimentación Estuve viendo Videos de eso Y dije O sea Tiene que ser mío Me gustó demasiado O sea Lo único padre Fue esto Bueno Más o menos Padre O sea Me gustó El de este Y las Brochas Pero de ahí No sé Me gustó mucho Pero bueno No se les olvide Darme una manita Arriba Suscribirse Picarle a la campanita Para que tengan Recorretorios De todos mis videos Y nos estamos viendo En el siguiente video Ya saben que Los quiero muchísimo Y déjame aquí Abajito en comentarios Cuál fue el producto Que más te gustó Si realmente crees Que valió la pena Este mes O más o menos Bye